El CECOBA ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad Cardenal Herrera-Ceú. Avalar y asesorar el nuevo título de experto en manejo de situaciones en enfermería que la universidad impartirá el próximo curso, será la función del Consejo de Enfermería. Creo que estos convenios de colaboración ayudan a que la formación sea un continuo desde que entra en la universidad hasta que sale al mundo laboral. Para nosotros es importantísima la colaboración con CECOBA, puesto que el papel del título de experto es el de evaluar los contenidos del título y también darnos recomendaciones sobre las demandas formativas que pueden tener los alumnos de enfermería, incluso ya los egresados. Un título de experto que permite a los estudiantes de enfermería consolidar el conocimiento en las materias de IR, con el fin de lograr los mejores resultados para conseguir la especialidad. Va destinado a los estudiantes de enfermería, concretamente a los alumnos de cuarto de grado y el número de créditos que tiene el curso es de 25 ECTS, es decir, 25 créditos europeos. La universidad apoya esta iniciativa a aquellos alumnos que quieran dedicar un tiempo a especializarse a través de la fundación o de Aula Salud. Un proyecto formativo gratuito, que minimiza la fractura que todavía existe entre la formación universitaria y la preparación para salir al mundo laboral y, además, pone en valor la marca enfermera. El CECOB y los colegios tenemos que ir potenciando la marca enfermera y firmar convenios con universidades importantes nos ayuda a que la marca enfermera sea mucho más conocida y se vaya consolidando. Una colaboración que hace crecer y consolida la profesión de enfermera.